Enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social y niños de diversas colonias de Morelia marcharon por la Avenida Madero para conmemorar el inicio de la Segunda Semana Nacional de Salud 2012. El desfile es para inaugurar la Segunda Semana Nacional de Salud en favor de todos los niños. Las enfermeras se disfrazaron de personajes de televisión y de medicamentos. ¡Todos los niños, todos los niños! Nos disfrazamos de enfermeras, de todos los, ya sea del Chavo, de Avendazol, de todo lo que vamos a componentes de la vacuna. Los pequeñines se vistieron con diversos trajes de sus animales favoritos y caminaron acompañados de sus familiares por la Avenida Madero. ¡Vacunas, todos los niños! ¡Todos los niños, todos los niños! Me llamo Chila. ¿Cuántas vacunas te vas a poner? Muchas. Vengo con mi hermanita, mi mamá y mis hermanos. El desfile partió de las tarascas y culminó en las instalaciones del Seguro Social de la Avenida Madero. Con información de Ramse II, Informa, Cuasar TV. El desfile partió de la Avenida Madero. ¡Adiós, ahora no! El desfile partió de la avenida Madero. ¡Adiós, ahora no! Gracias.